Tamazula de Gordiano presenta las fiestas del pueblo 2024 Festejando a la Virgen del Sagrario este próximo viernes 2 de febrero en el centro histórico de Tamazula Disfruta de una gran noche totalmente familiar Una fiesta que todos deben vivir Al inicio contaremos con un show sorpresa para niños y adultos A cargo del payasito más divertido y chido de Guadalajara Payasito Bombito Y para continuar la fiesta presentaremos un tributo al divo de Juárez Juan Gabriel A cargo de Jaime Varela El imitador de Juan Gabriel Más importante y reconocido en toda Latinoamérica Y eso no es todo Para cerrar con broche de oro Alista tus mejores pasos de baile Porque llega a apoderarse de las tornamesas DJ Manuel Cardeña Una gran fiesta que no te puedes perder Allá nos vemos Evento patrocinado por H3H